Hola a todos, bienvenidos un jueves más a mi canal de YouTube, soy Alexandra Pereira El vídeo de hoy es muy especial, es de la semana de la moda de Milán He mejorado muchos aspectos en comparación con el vídeo de Nueva York Porque bueno, en el vídeo de Nueva York me olvidé un poco de enseñaros mis looks Porque no había mucho tiempo, aquí hemos hecho lo que hemos podido Ha habido momentos en los que no he podido grabar, pero otros en los que sí Entonces os enseño más mis outfits, que creo que os gusta verlo mucho Hemos tenido un montón de desfiles, reuniones, fittings, etc. El no parar es señal de que va bien Así que estamos muy contentos de no haber parado durante estos 6 días que hemos estado aquí Ha sido impresionante, la verdad Lo vais a ver todo a través de este vídeo, que creo que os va a gustar Allá vamos Vamos a llegar a nuestro hotel en Milán Y esta va a ser nuestra habitación para los próximos días Tenemos terracita y todo Está muy guay Y esta habitación está en el hotel Sweet Hotel Milán Y se llama Naked Room Porque como veis, pues la ducha se ve desde la cama Y bueno, es muy muy guay Primer día de Fashion Week Aquí estoy con Vito Hiro De L'Oreal Y vamos a hacer un peinado Que va a ser una trenza de helado Mi cara es terrible He dormido 4 horas hoy Pero bueno, allá vamos Pasamos de camino al primer show de Mi Milán Fashion Week Va a ser Faye Hoy tenemos además dos fittings Y un segundo show que va a ser Roberto Cavalli Estoy muy delinada por ver estos dos desfiles hoy Por la noche tenemos una cena con Faye Así que va a ser un día intenso He dormido muy poquito hoy Por culpa del vuelo que era muy temprano Pero bueno El desfile de Faye me ha parecido impresionante Me han gustado muchísimo todos sus diseños Las chaquetas atadas a la cintura Eso es, vamos, es uno de mis estilos favoritos Ahora tenemos un fitting para Hermano Servino Y después un fitting para Dolce & Gabbana Entre medias de esta maravilla de desfile de Roberto Cavalli Que tengo en unas poquitas horas A las 7 de la tarde Nos toca Roberto Cavalli Estamos de fitting en Hermano Servino Eligiendo look para el desfile Y para la after party de la gala Amphar Hoy sí os voy a enseñar mi look Está compuesto por una cazadora de Alessandra de Tommaso Es una diseñadora italiana Un bolsito Chanel rojo Una faldita corta Un top Tiene una camiseta por debajo Que es súper tendencia Es un look sencillo Pero muy guay Llevo moccasines de Gucci Que son súper cómodos Para andar por la ciudad Ahora nos toca cambiarnos Para ir directamente Al desfile de Moschino ¡Suscríbete! 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 Un nuevo día en la Fashion Week de Milán Hemos empezado con el show de Diesel Llevo un total look de la firma Hemos tenido el show de Diesel Por la mañana a las 9 y media Bastante tempranito Y estamos yendo al hotel Para coger un montón de cosas Para cambiarnos Porque tenemos un montón de shows seguidos Primero vamos a ir al show de Jamba Después vamos a ir al show de Marco de Vincenzo Después vamos a ir al show de Tots Y después de Tots Seguidamente es Versace El cual me muero de ganas por ver Pues como veis va a ser bastante intenso En esta Fashion Week Me acompaña mi querido novio ¡Hola! Bueno, normalmente ya sabéis que no suele venir conmigo a los viajes Pero esta vez sí que he podido acompañarme Estoy muy feliz de que pueda estar conmigo en este viaje Porque está siendo de una ayuda increíble No os podéis imaginar lo que me ayuda a este hombre No tengo palabras de verdad para agradecérselo Porque está siendo realmente increíble conmigo Vamos a continuar con el día de hoy A ver qué tal nos va Música 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 Hoy es un día de locos totalmente, entonces ahora mismo nos encontramos entre el desfile de Marco de Vincenzo y el desfile de Toch. El look de hoy es muy sencillo, llevo una camisa con hombros al descubierto en color blanco y una faldita que me había comprado hace unos meses y que no había tenido la oportunidad de estrenar. Luego llevo bolso de Toch, que es precioso, de la nueva colección, y las gafitas de Gucci que tanto me gustan en blanco, así que nada, vamos a ver si llegamos al siguiente. Un nuevo día en Milán. Hoy tenemos el desfile de Antonio Marras, no sé si vamos a llegar de tiempo, vamos un poquito tarde, un poquito bastante tarde. El pelo de hoy me encanta, el peinado no sé si lo podéis ver muy bien, es una trenza súper chula y otra de este lado. Y bueno, me lo ha hecho L'Oréal Pro Italia, L'Oréal Professionnel, y es una maravilla. Bueno, acabamos de llegar a la habitación después de estar en la feria de White y he recibido estos maravillosos regalos que os voy a enseñar de Dolce & Gabbana, que son un poco estrafalarios, pero me encantan. O sea, creo que me los voy a poner bastante para viajar. Me parecen súper, súper originales y divertidos, me molan un montón. También he mandado estas gafas, me las he probado y son bastante, bastante guays. Y luego Moschino, muchísimas gracias porque también me han mandado este suéter, que lo vi ayer en la tienda y pensé en comprármelo. Y bien que no lo hice porque hoy me ha llegado aquí, o sea que, vamos, me lo voy a poner pero segurísimo porque es una chulada con las peels, las fashion peels. Ayer me compré estas botas de Prada, son súper moteras, pero a la vez me parecen muy guays. Y me compré estos zapatos que os los voy a enseñar mejor a la luz. Son como mules y son abiertos, son de Prada también. Este bolso de Trusardi que me lo han regalado y estoy enamoradísima de él porque puedes cambiar el asa y se puede llevar como arriba, pero así me parece como Super Lady. Es una monada de bolso, muchísimas gracias a todos. Esto es lo que voy a llevar por la noche a la fiesta de Dolce, este vestidazo maravilloso, verde. Y eso es lo que voy a llevar al show, es un vestido lleno de gatitos. Esto es todo lo que ha ido llegando estos días. Dolce para mí es el culmen de la exquisitez y de lo italiano, o sea, es que es maravilloso Dolce. El bolso que voy a llevar, es que es impresionante. Mirad qué cajita más bonita, o sea, se puede ser más delicado y más maravilloso en un diseño. Los zapatos que son como de Dorothy, que parece que me voy a ir volando con Toto. Hoy es un día muy especial para mí porque voy a asistir al desfile de Dolce & Gabbana por primera vez. Para mí Dolce & Gabbana es una de las marcas más especiales. Probablemente es el desfile de toda la temporada que más ganas tengo de ver. Llevo un vestido maravilloso al desfile, llevo un vestido maravilloso a la cena y a la fiesta que tenemos esta noche para cerrar esta Fashion Week que está siendo épica. Que tengo muchas ganas de que lo veáis todo. Llevo un vestido maravilloso al desfile. Vamos de camino al desfile de Trussardi. Después de Trussardi me tengo que cambiar otra vez porque tenemos el desfile de Missoni y llevo un total look de la firma que me encanta. Y después de Trussardi me tengo que volver a cambiar súper rápido en el coche porque vamos a Discord y también llevo un total look de Discord. Y después me tengo que volver a cambiar porque vamos a la cena y fiesta de Dolce & Gabbana y también llevo un total look de Dolce & Gabbana. Con lo cual, bueno, es que llevamos el coche a full. O sea, no cabe nada más aquí. Estoy muy contenta. El desfile de Dolce ha sido maravilloso. O sea, creo que me lo quiero comprar todo. Había una falda con unos caballitos de maronas. Es que era maravilloso todo. Me encantó. Me apasionó. O sea, un 10 para Dolce y a ver qué nos trae Trussardi. Ahora lo veremos. ¡Suscríbete al canal! Estamos entrando en el universo de Dolce & Gabbana. La cena que han organizado en Piamonte Napoleone es una cosa impresionante. Por favor, mirad esto. Ya estamos en nuestro asiento y algo acaba de llegar. No sabemos qué es, pero es bastante posible que sea un bolso. Un bolso maravilloso. Maravilloso. Y todas tenemos uno. O sea, ¿cómo es esto? Muchísimas gracias, Dolce, porque es maravilloso esta noche. No la vamos a olvidar en toda la vida, yo creo. Cada persona que sea un bolso. Cada persona que sea un bolso. Bueno, chicos, esto ha sido todo por esta Fashion Week. La verdad es que nos llevamos un muy buen sabor de boca de Milán. Ha sido maravilloso. Siempre nos lo pasamos en quedando aquí. Tenemos mucha gente a la que queremos un montón. Quiero agradecerle a todo mi equipo y al equipo de Milán que tenemos aquí por todo lo que han hecho con nosotros en este viaje. Que ha sido realmente muy, muy, muy productivo. Y estoy muy contenta del resultado de esta Fashion Week. Espero que os haya gustado. Espero haberos acercado un poco la Semana de la Moda de Milán a vuestras casas. Y bueno, no os olvidéis de seguirme en mi canal. Podéis suscribiros. Y os espero el próximo jueves con un nuevo vídeo. Un besazo muy grande de camino al aeropuerto. ¡Suscríbete al canal!